La mujer me contestaba historia por historia que te amo y que me encantas y que te adoro y que no sé qué Y sin conocernos me mandaba notas de voz Llorándome así, o sea, literal, notas de voz diciéndome como de que Platicándome de su vida, que si el ex le había dicho, que si su papá, que si no sé qué O sea, como todos sus problemas familiares me contaba por notas de voz sin conocernos O sea, literal, eran notas de voz llorando